Esto básicamente es un 90% de pasión y el otro pedazo es calentón. Fue de fe. Yo hablo de fe. Me llegó como la noticia de que pasara la hoja de vida. Yo dije, no tengo nada que perder. Tengo más que ganar que perder. Siento que yo vine aquí por un propósito también a nivel personal, no solo laboral, que lo estoy cumpliendo. Y te deseaste un propósito personal. Sensibilizar mi corazón. La motivación fue porque esta es mi área. El área de nutrición desde el punto de vista de servicio alimentación. Uno, dos, porque me estaban dando la oportunidad de subir en rango, de liderar. Los retos. Llega un punto en el, bueno, en pandemia tenía mi propio restaurante y por diferentes circunstancias lo perdí. Y me salió esta oportunidad. Yo creo que uno debe hacer el bien sin mirar a quien. Creo que acá se expresa de la mejor manera. Al principio fue duro, sí, no se puede negar. O sea, el cambio climático de un día para otro prácticamente. Venir del calor de frío y tal. A un frío de temperaturas de 0 grados, de menos 3 grados, de menos 12 grados que hemos tocado. Fue bastante difícil. Al principio, en julio, era temporada de junio. Mira, yo un día todos los días, el frío era impresionante. Y era incluso difícil dormir. Aparte que no nos habíamos venido bien preparados. Creíamos que era mentira lo del frío, que era exageración. Esto, pero la verdad, súper bien. Me encanta el clima frío. Digo, yo soy un reto, un reto porque yo venía con mis bebés. Tengo dos bebés de 3 y 5 añitos. Con mi mamá sola, porque mi esposa, pues yo soy viuda. Y cuando llegamos acá, pues el cambio de clima de Cúcuta, aquí a Berlín, fue muy fuerte. O sea, a nivel personal, duré 20 días. A mí me terminaban las manos, la quijada al hablar, se me notaban. Fue muy, muy fuerte. Enrique, a nivel laboral, creo que cambian las posturas. Deja de ganar uno por un lado, pero gana por el otro. El poder servir, y servir de manera voluntaria, y servir de manera con todo el amor del mundo, eso es lo que me motiva.